¡Lidia! ¡Llegaron los Showmily! ¡Voy, mamá! ¿A dónde vas? A trabajar. Mamá y papá irán a una fiesta con los Showmily. Y yo seré la niñera de su hijo. Niñera. Dos dólares la hora. ¡Chao! Sí, chao. Niñera. ¿Dos dólares la hora? Sí, claro. Yo también puedo ser niñera. Compraré el regalo para Lidia con lo que me pague. Cuida bien al pequeño boy. Y no lo derrames, Little Juice. Esto será fácil. ¡Aaah! He aquí a un niño agudo. ¡Dondidum, didum, didum! Cuida, niños. ¡Sí! Le cobraré tarifa doble. ¡Cómelo todo y crecerás grande y fuerte como Frankenstein! ¡Oh, no escupiste! ¡Oh, no! ¡El niño gigante escupió! ¡Oh! ¡De un escupimetro estableció una nueva marca! ¡Perfecto, niño! ¡El bebé gigante ataca! ¡Gatea por la calle principal! ¡Derrumba edificios! ¡Aplaza personas! ¡El bebé gigante ataca! ¡Aaah! ¡Oh, ló, ló! ¡Oh, Little Juice! ¡No dejes que los niños hagan lo que quieran! ¡En serio! ¡Ay! ¡Oh, ló, ló! ¡Es peligroso para tu salud! ¡Cielos! ¿Qué haré con este niño? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Saber dónde guardas la comida! ¡Hola, Lidia! ¡Hola, Lidia! Quise pasar para ver cómo te veías de dinero! ¡Muy bien, Little Juice! ¿Qué haces tú? ¿Yo? ¡Oh, nada! ¡Nada! ¡Excepto! ¡Que también hago de dinero! ¡Qué tramas, Little Juice! ¡No tramo nada! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Viste! Little Juice, ¿le hiciste de comer? ¿De comer? Pensé que solo los cuidaba. Si los cuidas así, mejor te ayudo. ¡Oh! Bueno, es difícil. ¡Ven, Arlo! Little Juice, Little Juice, Little Juice. Cuidar a los niños del no mundo es más difícil que cuidar de ti, Arlo. ¿Ves? Te dije que lo hacía muy bien. Little Juice, ¿por qué no puedes volar cuando salen los gusanos? No sé, me congelo. ¡Oh!